Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día camine Dios háblame Si me ves preocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Háblame y aunque duelas me volver Al camino donde un día camine Háblame, por favor corrígeme Háblame, por favor corrígeme Muchos se han olvidado que la gloria es para ti Háblame, por favor corrígeme Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día camine Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame, háblame que es por mi bien Háblame, por favor corrígeme Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día camine Dios háblame Dios háblame Dios háblame Dios háblame Amén Déjame